¿Te has preguntado qué es el índice de refracción? ¿Qué involucra este fenómeno? ¿Sabías cuál es la diferencia entre trabajar con un refractómetro portátil y uno de mesa dependiendo en el lugar donde estés? Pues bueno, este tipo de preguntas y otras más pueden tener respuesta si asistes a nuestro webinar de refractometría con equipos Bellingham Stanley. Este evento tendrá lugar el día 15 de marzo a las 10 de la mañana. Si quieres asistir es muy simple, solamente regístrate a través de nuestra página web que es www.equipar.com.mx en la sección de eventos o en la liga que está en la descripción de la parte de abajo de este video lo podrás hacer. Te espero. Gracias. 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 Gracias.